Comer una ensalada grande al día puede ser un verdadero cambio para tu salud. Los vegetales crudos tienen un impacto impresionante en tu cuerpo y aportan más nutrientes que la mayoría de los alimentos. Están llenos de fibra y contienen fitoquímicos que ayudan a fortalecer cada uno de tus sistemas. La mayoría de las personas no consumen suficientes vegetales, pero no es porque no quieran, es porque no han descubierto lo fácil que es preparar una ensalada arcoiris con un aderezo delicioso y saludable. A veces arruinamos una buena ensalada con los aderezos que son perjudiciales para nosotros. Pero te prometo que aprenderás a crear aderezos tan cremosos y sabrosos que te harán amar las ensaladas para siempre. Por eso he creado nuestro challenge de una ensalada al día. Te voy a guiar paso a paso para que aprendas a preparar ensaladas irresistibles que no solo cambiarán tu paladar, sino tu salud en general. Además, descubrirás cómo hacer aderezos saludables, incluyendo versiones mejoradas de los clásicos como Ranch y César que te sorprenderán. Tendrás acceso a guías dietéticas y una clase de cocina en vivo y todos los recursos de nuestra membresía. No estarás solo, estar aquí para acompañarte y asegurarme que este desafío se convierta en el inicio de un cambio real en tu vida. Nos vamos a divertir mucho y estoy seguro de que este challenge te ayudará a lograr muchos de los resultados que has estado buscando. Es el momento perfecto para empezar y hacerlo bien con la dirección y el apoyo que necesitas. Te espero.